Profe, profe, hay forma de colocar la misma tarea en varios equipos, es que tengo que hacerlo y la verdad, copiarlas y pegarlas todas, ¡oh! ¡qué trabajo! Clark Cerebrotes, qué bueno saludarlos, qué bueno ver que nos ven, estamos aquí hoy felices porque vamos a mirar cómo es el cuento de colocar tareas en varios equipos al tiempo, vamos a chicar esto un poco, ¿bien? Este es nuestro Teams, nuestro gran amigo, ¿listo? Hoy voy a colocar una tarea para varios equipos al tiempo, recuerden que las tareas se tienen que colocar desde los equipos, es decir, que aquí en donde están todos los equipos, tú picas uno de los equipos al que le vas a colocar la tarea, ¿listo? Miren, en la parte de abajo cambió esto, lo vamos a revisar mañana, cambió un poquito la interfaz pero sigue siendo muy parecida a lo que tenemos, ¿qué vamos a mirar? Es importante que tu equipo tenga la opción de tareas, hay equipos que no la tienen y nos han escrito, no, revisa que tiene la opción de tareas, ¿listo? Pico tareas, ahí está, ¿en dónde se encuentra? Aquí arriba, aquí arriba siempre encuentras las tareas y le voy a decir, voy a crear una tarea, A mí me sale ahorita en blanco, a ti te pueden salir varias tareas ya ahí, pero siempre te sale la opción de crear una Hay dos formas de colocar tareas, desde la tarea como tal que es un elemento o desde un cuestionario, inclusive yo puedo colocar una tarea desde un elemento existente Ahorita voy a colocar solo la tarea porque quiero que vean un video Pico tareas, pico tareas, escribo el título, ¿cierto? Entonces planeación de una clase virtual Esa va a ser la tarea, ¿listo? Ese es el título obligatorio de la tarea Aquí están las instrucciones, en las instrucciones yo le voy a decir que por favor, por favor revise el siguiente video Y haga un pequeño resumen, no superior a 500 palabras en Word Listo, ¿qué le estoy diciendo? Que mire el siguiente video y haga un resumen de lo que pasa, ¿listo? Le digo agregar recurso, ya esto lo vimos, porque quiero que sea un video, entonces pico agregar recurso Y previamente yo ya vine a mi página navegadora de internet Miren, aquí tengo mi video, aquí está mi video Este es el video que yo le voy a hacer, entonces voy a copiar este vínculo, copiar Vuelvo a mi Teams Y en el Teams, aquí cuando yo le digo agregar recursos, no voy a agregar un blog de notas, sino voy a agregar un vínculo Recuerda que aquí puedes cargar otros tipos de elementos también, como archivos y demás Este texto para mostrar se llama video de cómo preparar una clase virtual Si te lo has perdido, te lo dejamos también en la descripción, por si lo quieres ver y también quieres hacer la tarea Adjuntar, ya está Entonces miren esa belleza, me dice Planeación de una clase virtual Lo que quiero que haga Y el recurso adicional Vienen los puntos, a mi me gusta sobre 100 Me gusta sacar 100, entonces lo hago sobre 100 Y Para acá En este elemento, asignar A Es en donde viene la magia Póngale muchísimo cuidado a lo que va a pasar Este es el canal pruebas 2 Que es desde donde entré Lo voy a asignar para pruebas 2, para prueba 1 y para emprendimiento Tres canales que tengo Entonces yo pico sobre el asignar A Pico acá Me está diciendo Oye, ya lo tienes en pruebas 2 ¿Cierto? Ok, entonces también voy a picar prueba Y también, no sé, voy a picar Este Emprendimiento 3 Por decir algo ¿Listo? Ok Y ya está ¿Si ven que quedó chuleadito? ¿Si ven que quedó chuleadito? Si lo quiero borrar Simplemente le digo borrar Es decir que aquí Tú tienes que colocarle Si es para todos los terceros 3, 1, 3, 2, 3, 3 Es como se llamen los equipos Tú simplemente los buscas acá Yo se lo pudiera colocar a todos Si quiero Pero voy a colocárselo a estos dos ¿Listo? Ahora miren lo que me sale acá Me dice que en este momento Tenemos 3 clases para esa tarea Yo le digo Ok, pico por fuera Perfecto Todos los alumnos Perfecto Y lo voy a colocar para Dentro de 8 días Entonces en el calendarito Que sale aquí en esta imagen Yo le digo Ok, para el 22 Hasta las 11 de la noche ¿Bien? Me está preguntando Aquí en la configuración Que las notificaciones De las tareas Se van a publicar En el canal general Yo le digo Si, hágale Para informarles Que le llegó la tarea Y le digo asignar Listo Cuando yo le digo asignar De inmediato Me sale la tarea Como asignada Cuando yo le digo guardar Me sale como borrador Y cuando ya está aquí Totalmente calificada Me sale como devuelto ¿Listo? Y miren lo que pasó Acá en prueba 2 Me salió La planeación De una clase virtual Que es la tarea Voy a revisar Los otros equipos Ok Prueba Miren ¡Ja, ja, ja! Y en prueba me hizo Mire Este es el otro equipo Y voy a revisar Emprendimiento 2 Que es el otro equipo ¡Ay! Mírenlo Acá está ¡Qué bello! Mírenlo También está En pocas y resumidas cuentas Publiqué en 3 equipos Una misma tarea Sirve muchísimo Porque si tú tienes 5, 6, 7 salones De lo mismo Es fundamental Que lo hagas Por este lado Adicionalmente ¿Qué te quiero decir? Que aquí arriba Te queda anclada En cada uno De los equipos Entonces Él lo que hizo Es colocarla Como si lo hubieras asignado Desde este equipo Aquí me está diciendo Miren estos 13 Y no han entregado ninguno ¿Bien? Pasos para hacerlo Entonces fue súper sencillo Entramos a un equipo Que fue cualquiera En este caso es este Y con este equipo Venimos a tareas Asignamos una nueva tarea Nueva tarea Crear tarea Y con esa tarea Yo vengo y le digo Asignar a Y a quien asignará Cargo Todos los equipos Que yo quiera Esperamos que te haya Quedado claro Si no Simplemente nos dices Y con mucho gusto Repetimos y repetimos Hasta que podamos entenderlo Esto es una comunidad De profesores Para profesores Así que ánimo Vamos a hacerlo ¡Oy profe! Era lo que necesitaba Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Clark Por la pregunta Las preguntas vienen de ustedes Yo soy Luis Fernando Botero Y les quiero invitar Algo importantísimo Este sábado Este sábado Que en mi calendario Cae 19 de septiembre De 2020 A las 9 de la mañana Ahora colombiana Vamos a hacer un taller Gratuito Con todos los que se inscriban Aquí en la descripción Sobre tareas Vamos a hablar un poquito De formulario Y vamos a hablar Un poquito de tareas De cómo colocar tareas Ustedes son los que saben Colocar las tareas Yo simplemente quiero Darnos la mano Para que lo hagan de pronto De una forma más cómoda Como esto Si tú eres profesor de sociales Y tienes 10 salones de sociales Pues ahora las tareas Las pones una sola vez Para los 10 Yo soy Luis Fernando Botero Y hoy estuvimos con Clark Ay gracias amigos Los queremos Acá Está Uy por acá Por acá está un botoncito Clic Suscríbete Y aquí Te voy a dejar dos videos más Esto es Cerebrote Yo soy Luis Fernando Botero Cerebrote.com.com Si quieren hacerlo Y si nos quieren escribir A mí O a Clark O a cualquiera Cerebrote virtual Arroba Gmail Que también te lo dejamos En la descripción Hasta pronto